sobre un presunto abuso del cargo en el que se ejerció influencia en otros servidores judiciales para fallar en una causa. Mi primera pregunta, señora Presidenta, ¿hay suficientes elementos de convicción encontrados en el caso denominado Vocales? ¿Qué es un caso sólido donde hay estas convicciones? ¿No cree el señor doctor Fausto Murillo que debió aplicar el artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial en donde al menos debería haber puesto a conocimiento del pleno el caso? ¿No cree que debió haberlo hecho? ¿No se arrepiente de no haberlo hecho en su momento? Simplemente el Código Orgánico de la Función Judicial no me atribuye o no atribuye al presidente lo que usted está manifestando. Yo no puedo violentar la norma como usted está señalando que al menos debía hacer eso. No puedo hacer eso. Es decir, aquí una vez más la Fiscalía General del Estado nos indica que ha formulado cargos en contra del señor Juan José Murillo y Ruth Maribel Barreno, vocales del Consejo de la Judicatura, ¿verdad?, por su presunta participación en el delito de tráfico de influencia. Me le pregunto una vez más, ¿no cree que después de todos los hechos usted debió poner una denuncia o no lo hizo porque le debía su nominación como presidente justamente a estos dos vocales? ¿No lo hizo por eso? Después de lo que hemos escuchado de la señora fiscal y de lo que dice, en este caso, el fiscal general del Estado subrogante, el doctor Wilson Toainga. ¿Puedo responder? Por favor, proceda con la respuesta. Frente a su pregunta o su inquietud, la respuesta es, yo ejerzo sólo las potestades y atribuciones que la ley me da.